He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no oieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Queriendo te, a pesar de tu olvido. Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No seas cruel amor, no oieras a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Siento contigo, no lo sentí con ninguno. Cuando me miras, el corazón se me agita. Y si me tocan tus manos, te paralizas. Me has vuelto loca, chiquillo. Todo el mundo puede que no. Y entregarme a tus caricias. Es el único remedio que más me da. Y si tú quieres, yo quiero él. Hazme tuya cuando quieras. Hazme tuya cuando quieras. Dame a cambio lo que puedas. Dame a cambio lo que puedas. Hazme tuya como sea. Hazme tuya como sea. No me importan las cadenas. No me importan las cadenas. Cuando me miras, el corazón se me agita. Y si me tocan tus manos, me paralizan. Me has vuelto loca, chiquillo. Todo el mundo puede serlo. Y entregarme a tus caricias. Es el único remedio que más me da. Y si tú quieres, yo quiero. Hazme tuya cuando quieras. Hazme tuya cuando quieras. Dame a cambio lo que puedas. Dame a cambio lo que pueda. Hazme tuya como sea. Hazme tuya como sea. No me importan las cadenas, no me importan las cadenas Hazme tuya cuando quieras, hazme tuya cuando quieras Como presa liberada al cumplir sus penas yo me siento hoy Como si fuese un contrato de tu amor barato que olvidando estoy Pon las cartas en la mesa y al hacer las cuentas hoy verás quien soy No me pidas que me quede ni me toques nada, hoy de ti me voy Siempre intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Deciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba de ojetón Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Yo intento hacer firmeza por unir las fuerzas de tu amor de ti Deciocho primaveras reunidas en una con ganas de ti Tu amor fue unir las fuerzas de tu amor de ti Tu amor fue un vaso de agua donde yo me ahogaba de ojetón Tu amor fue unir las fuerzas de tu amor de ti Porque ahora me doy cuenta que resulta fácil ya no ser de ti Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Porque así de fácil sin valor fue tu amor Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Pero no, no quiero tu amor así de fácil Tu orgullo dirá tal vez que tú, que tú ganaste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mi corazón te extrañará porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Pierde antes de partir Amor Afuera está lloviendo Y son Son lágrimas de mi alma Al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Siénteme con la ternura de tu alma Siénteme con la cadencia de tu carne Antes de ti Antes de partir 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 ¿Para qué quieres que vuelva, ahora que no siento amor? Comprendiste que te amaba y tú en cambio herías a mi corazón No hacen falta las promesas, pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di No hacen falta las promesas Pues no pienso regresar Fui en tus manos libre abierto y nunca supiste amarme de verdad Ahora no, 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 no quiero nada Ahora no, 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 no quiero nada Y sobran las palabras, ya no quiero nada ni saber de ti Ahora no, 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 no quiero nada Es demasiado tarde para unir de nuevo lo que antes te di Hay muchas razones para no entregarme He enterado esta noche He enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza Ni en falta de amor, es que tú has llegado, más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y pego de mi corazón Y no es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer que ama, vibra y siente de un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida más que una aventura No sé qué decidiste pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Que esperas no te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque esté escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque esté escondida Pero que te viva Yo sé bien Y perdría la razón Sin ti mi vida Que esperas no te pongo con visión Yo te amo Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento yo no soy capaz De renunciar De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque esté escondida Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas tu abrigo Aunque sea escondida Pero que te viva Yo sé bien Y perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quita Por favor Ya no te vayas Con amor Yo te lo pido Ya no me dejes tan sola Mejor llévame contigo Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos De los besos que nos damos Por favor Por favor Ya no te vayas Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Al decirte no te vayas Por favor Porque al marcharte tú También se va mi luz Y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra Por favor Ya no te vayas Te da a tu muerte Y tu miento Te da a tu amor Te da a tu amor Y tu miento Te da a tu amor Y tu miento Pues sin ti nada es posible Y hasta la vida es temible Necesito de tus manos, de los besos que nos damos Por favor ya no te vayas, porque al marcharte tú También se va mi luz, y mi corazón se tiembla Y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas Porque al marcharte tú, también se va mi luz Y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra Por favor ya no te vayas 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 Sé que soy unas horas de más del pasatiempo Aquel que tanto te divierte Pero hoy te lo voy a decir Y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor te das Y si quieres un poco más Ven a que seguir a cambio si no quieres perder ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor me encanta Y que sigo siendo amada Sé que no Sé que no Que no podré borrar el nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy Unas horas de más del pasatiempo Aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio si no quieres perder A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo cada madrugada De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada Siento que muero en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada Y me doy cuenta que en verdad yo te amo De recordar Ar Carreras tensión Si quieres salir a menos Siento que muero en un momento de que te uses De doy cuenta Siento que no me doy cuenta Porque tampoco me doy cuenta Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Me da pena recordar mi error, pues te hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora te llamo, me perdones porque tú nunca fui Completamente tuya, yo sigo siento de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mí Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya solo de ti Completamente tuya, yo sigo siento de ti Si alguna vez, sencillamente, tú quieres volver Sabes muy bien, y yo te esperaré Aquí estaré, aquí estaré, porque yo quiero ser tuya Todo mi seré, y mi cariño te daré Si alguna vez, en otro tiempo me equivoqué Estoy consciente, estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable Si alguna vez, tu orgullo a mí, pues sin saber Tu complemento hoy quiero ser Dime tan solo, dime tan solo que quieres volver Que quieres volver Que quieres volver Que quieres volver Yo trataré, yo trataré Que aquí no te falte nada Y darte amor Y darte amor, para que ya no te vayas Si alguna vez, en otro tiempo me equivoqué Estoy consciente, estoy consciente de que perdé Tu amor incomparable Si alguna vez, tu orgullo a mí, pues sin saber Tu complemento hoy quiero ser Dime tan solo que quieres volver 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 Eres lo que a mi vida te ha dado todo Eres sensacional Y tú con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes quiero pedirte que nunca cambies me gustas y tu forma de ser Nunca nunca lo pienses esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz Sabes quiero pedirte que nunca cambies me gustas y tu forma de ser Nunca nunca lo pienses Esto que siento por ti Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal la pareja ideal La pareja ideal M تم cuchar y que no hay nada en el mundo igual que no hay nada en el mundo igual Así, De la pareja ideal Haz Y que no hay nada Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo más Cuánto lo quiero De lo que hice o deje de hacer Jamás me arrepentí Nunca me dejé Nunca me dejengo a contar Lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas En el amor Lo sé muy bien Lo sé muy bien Vete con Dios Y si contigo me equivoqué Amor Y que Que viene otra atrás de mí También lo sé Mas no estoy arrepentida Porque te viví De norte a sur Y fui feliz Arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre se puede ganar Te digaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Estoy entera Y te digo adiós No hay recelos No hay rencores Todo fue un sueño lindo Hoy se acabó De este a oeste Hasta hoy Tuve tus besos De arriba abajo Dice yo Te derroché Que no me lleves Si me abandonas Solo deseo Solo deseo Que te vaya bien No hay nacer En tu partida Y al fin y al cabo Vas a volver Arrepentida Que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego En esta vida Donde no siempre Se puede ganar De ti Gaste Más de la cuenta Con muy poca cosa Se conforma ella Arrepentida Que ni se diga Que ni se diga Estoy entera El día que De la ocasión Que conocí En la reunión En la reunión Al chico aquel Que se robó Mi corazón No olvidaré No olvidaré Nunca jamás Aunque no sé Cuando será Que vuelva a estar Cerca de él Cerca de él Y otra vez Juntos bailar Juntos bailar Juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos No sé O su forma de sonreír Tal vez Mi dividez no me ayudó Y partió Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó Que vuelva a estar Cerca de él Y otra vez Juntos bailar Juntos bailar Juntos bailar Siento que hoy Lo empiezo a amar Fueron sus ojos No su voz No sé O su forma de sonreír Tal vez Tal vez Mi dividez no me ayudó Y partió No su voz Solo yo sé Que el chico aquel Me impresionó No su voz 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Siempre volví limpia, sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre sigo abierta, transparente para ti como el cristal Y hoy como si nada, tan tranquilo, me dices que te vas, que te vas de mí Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi error Y hoy como si nada, tan tranquilo, me dices adiós Solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será nombrarte, mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti A vivir el resto de mi vida sin ti Todavía No lo he podido olvidar No lo he podido olvidar Su mirada Su mirada empañada Preguntaba Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo Y es que no puedo olvidarlo No lo he podido olvidar Mi pensamiento No lo he podido olvidar No lo he podido olvidar No lo he podido olvidar Fui muy mala Fui muy mala Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada No lo he podido olvidar No lo he podido olvidar No lo he podido olvidar Me vuelvo el pelo una vez más y es que no puedo olvidarlo. No, 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 no. No, 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 no para siempre de mí, y siempre llego a la misma conclusión, tendría que arrancarme el corazón, más una vez digo al diablo contigo, si por un tiempo no sé nada de ti, más de repente te apareces y todo, cambia mi mente y me siento feliz, y como siempre Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro, la que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala, aunque a veces te quieran matar Reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero Imagina de ese maldecido tu nombre, y luego digo Dios perdóname, cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez, y como siempre Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro, la que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu gama de hierro, sigo siendo tu gama de hierro, la que nunca te dirá que no La que siempre tiene listos besos, porque te quiero Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu niña mi mala Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito, necesito que estés a mi lado como lo hacías antes, y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Si, pero todo ha cambiado, no me busques ni tomes las cosas a mal, simplemente ya no te quiero, adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi beso blanco Como niña de mi amor Como niña de mi amor Que no espera un desengaño Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Quedaré de ti, enamorada y herida, sin tus besos, sin tu amor, sufriré por ti. Quedaré de ti, enamorada y herida, sin tus besos, sin tu amor, sufriré por ti. Gracias. Gracias. Gracias.